Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, estamos ya con los deportes en Telepaís Central. Arrancamos con la actualidad de Bilstermán, que comenzó hoy por la tarde su pretemporada con nuevo cuerpo técnico a la cabeza del español Miguel Ángel Portugal. Bilstermán empezó con la pretemporada al mando de Miguel Ángel Portugal en su complejo en la Laguna Lalaire. El equipo rojo empezó con 29 jugadores de cara al Campeonato Apertura y la Copa Libertadores de América. Y de aquí hasta que empiece el primer partido de liga, pues hacer sesiones intensas y preparar al equipo para comenzar bien, porque aunque la gente puede pensar que estamos pensando en lo que es la Copa Libertadores y en Boca, lo primero que debemos pensar es el primer partido de liga y nada más. Serginho, Cristian Chávez, Fernando Saucedo, Víctor Hugo Melgar, Bruno Miranda, Gilbert Álvarez, son los ausentes en la primera práctica del equipo rojo. También se confirmó que entrarán a una concentración cerrada a partir del próximo lunes en la Villa Suramericana. Esperemos adaptarnos lo más rápido posible a lo que quiere él y pues dar lo mejor como para que él vea que, que bueno, tenemos un gran grupo, tenemos un gran equipo que se está armando y bueno, que todas las cosas nos puedan salir. Gracias.